Cien Días de Oración Día 9 El versículo de este día se encuentra en Romanos 13, 8 No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hoy, sábado 4 de abril del 2020, oremos para que cada uno de nosotros pueda cumplir la misión que Dios nos ha dado de compartir su mensaje de salvación. También, incluyamos en nuestras oraciones a nuestros hermanos de Kenia y Burundi en África, quienes han sufrido abuso, violencia y persecución por ejercer la libertad religiosa. Que el Espíritu de Dios esté con ellos. Oremos para que más personas se involucren en nuestros métodos para compartir el mensaje de Jesús. Que el distanciamiento físico en esta crisis no nos limite de compartir la palabra de Dios, su justicia y su poder salvador. Oremos para que más personas conozcan mensajes relevantes de salud y salvación en este tiempo tan crucial e histórico en el mundo. Oremos para que más personas conozcan mensajes relevantes de salud y salvación en este tiempo.